Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un loco sujeto que andaba atemorizando a los habitantes de la Colonia del Bosque y escupiéndolos. Este sujeto lleva ya varios días fastidiando y agrediendo físicamente y asquerosamente a los vecinos de las calles Francisco J. Mújica, esquina Ignacio de Comfort, por lo que fue reportado al número de emergencia 066. En cuestión de minutos respondiendo al llamado de la ciudadanía, una unidad de la policía acudió a los cruzamientos antes mencionados, logrando detener a quien dijo llamarse José Ramírez Paredes, de 45 años de edad, pero sin antes poner resistencia al arresto y escupiendo a los policías. Luego de unos minutos el ebrio sujeto fue subido a la patrulla, esposándolo de espaldas para que no siga escupiendo. Una vez que arribaron a las instalaciones de la Policía Estatal, el juez calificador determinó dejarlo en libertad ya que esta persona padece de sus facultades mentales, por lo que no le quedó de otra a los policías más que dejarlo en libertad soltándolo en las calles de nuevo, debido a que no hay lugar especial para retener a estas personas que incluso representan un peligro para la sociedad. Para Notivision, Ricardo Casellanos.